de verdad yo lo aprendí loco mira tú sabes con qué yo sé que él aprendió porque lleva rato diciendo cómo suelto esta mierda no loco cuando él no sabía ni cómo devolvió apagarla él sabiendo que era aprendido se tira para donde están las otras dinamitas para que sea más grande él estaba allá al frente tuyo ahí yo los vi los dos te vas a quedar busco una cilera te guíate el puerto de verdad te guíate el puerto y todos los tesoros aquí mira yo puedo los tesoros las carabela era ver la explosión el muñeco salió volando y yo contra la parte del barco y yo me quedo te lo juro mirando así pasmado yo lo que bueno los dos por ustedes saliendo y yo qué pasó aquí a papi las velas partiendo las velas partiendo y cayendo de las velas franfran cayendo y yo trato de echarle agua me quedo me tiro para el agua otra vez y me duele la cabeza me duele la cabeza de verdad que seguí yo papi no 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 papi hundió el barco de una papi de una se fue el barco a otro pero como sé cómo se quita sube la vela del frente como se suelta esto mamá como yo suelto esto mamá como yo suelto esto papi la explosión tan sólida papi yo incluso boom yo no lo podía creer no no se zafó no jodas no jodas papi no no te guíate papi te guíate de verdad este caquito se desconectó este no no estoy aquí estoy aquí que mi esposa estaba ahí escuchando el género mío y me dijo que cago lo que hice yo y yo explicándote las anormalidades de este deja que tú veas mi video deja que tú veas mi video cabrón pero tan salvaje pero tan salvaje no papi no papi eso me quedo me quedo buena me quedo buena papi tenemos contenido papi tenemos contenido papi estoy borracho oíte papi estoy borracho oíte ah mira hay otra polvo la puedo agarrar mira yo la cojo yo la cojo yo la cojo no la hace falta no te la pierdes me caí a la gusta es más ni la mire mira 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 van a ver todo 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 qué fue eso no fui yo esa vez lo fui yo esa vez lo fui yo eso fue una escaleta eso fue una escaleta fue una escaleta papi mira mira lo otro lo va a mirar Y a diablo, se rompió el barco. Ángel, lo arregló, lo arregló. Y a diablo, nos hizo 40 hoyos. Ángel, ya lo... Espérate, ¿cómo yo lo suelto esta mierda? Con la Q, con la X, con la X. ¿Quién explotó eso? ¿Quién explotó? ¿Quién fue del día? Eso lo fui yo. Fui yo, que yo lo vi lejos, que yo. Yo vi al ejército que venía caminando, pero lejos. Yo dije, viene lejos. Papi, te guiillaste. Habla de mí. Hay otro, no explote. Mira, hay otro. Pero es que venía caminando para acá, yo dije... Hay que dispararle para la cabeza. Para la cabeza. Ahí está. Papi, te guiillaste. Oye, yo cojo porque yo no quiero coger. De verdad que le voy a poner el secreto de la explosión. Papi, porque esto es un misterio. Mira, y yo practicando aquí. Lo cojo, lo suelto. Lo cojo, lo suelto. Para no prenderlo. Ahorita prendí un rayo aquí y lo tuve que soltar. Y cayó... Morimos en una triple escocción. Y Caquito explotándonos otra vez por el lado. Sí. Yo lo vi, y le tiré. Lo lindo es que explota y le dice como 5 o 6 boquets del barco. El barco. Papi, lo llenaste de boquets. Lo llenaste de boquets. Lo llenaste de boquets. Agarraron la pólvora. ¿Dónde está? Pero no la pongas aquí, esto se pone allá arriba. Si acaso explotas. Este es más manao. Espérate, no, paí. Vamos a recargar todo lo que podamos agarrar de aquí, mano. Ya que yo metí las patas sin querer queriendo. Ya, entre, mano. Todo lo que teníamos lo perdimos. Lo perdimos, papi. Lo perdimos. Ya, entre, mano. Sí, mano. Y fue mala mía porque en realidad no fue accidentalmente. En serio. No fue accidentalmente a propósito, estúpido. Si no fue accidentalmente a propósito. No, no fue a propósito. No, fue accidental. Yo no lo hice a propósito. Yo no hago esas mierdas. Yo no soy bacalao. Capite, Guillermo. Cuando bacalao vea este video, papi, dije, este hombre me da. Vámonos, aquí me da, vámonos. No, aquí me da. Está todo vacío, está todo vacío. Mira, polico, te suban las velas. No suban nada, te vamos a tirar el ancli ya. Ya, velo. Mira, veo algo brillando. Ah, salieron más, salieron más. Ay, mira, me están dando estos hijos de sucesa. Hay que cambiar la luz, hay que cambiar la luz otra vez. Sí, mira, aquí, mira, aquí. Cambio a las cuevas tú. Sí, ya. ¿Tú las tienes? Pues dale, pues yo las alumbras y yo los mato. Pues ya tengo el esqueleto aquí del fantasma este. No. Para mí que era eso. Hay como algo abajo de nosotros, ¿verdad? Escucho música. Yo creo que es debajo del agua. Sí. Mero aquí lo encontré debajo del agua. Pues vamos, allá vamos, allá vamos a cogerlo. Papi, tenemos que darle entre los tres. Espérate, espérate, espérate. Estoy chequeando que no venga nadie por ahí. Ahí suelto algo para el subio. ¿Una piedra? Sí, son unos diamantes que suelta eso. Ahí está. Yo creo que ya cogimos lo que era. ¿Por qué dice el mapa? Está en otro mapa ahora. Tenemos que ir para otra mapa, para otra isla. Ah, pues dale. Ay, mi madre, papi, que ustedes me han hecho reír. Estoy loco que bacalao al video, papi. Eso bacalao te va a hacer canto. Bacalao me va a hacer canto, ¿no crees? De hecho, papi. Tú va a ver contigo. Yo lo robizo un puro a la guía, papi, porque tú pasaste por el amigo como si fuera un jetky de cambio. No, papi, este es el dash. Yo dije, ya... Este es el dash, este es el dash. Tú haces eso con el dash. ¿Con qué dash? Con el dash de cuando, o sea, que él pone la espalda así para atrás. Y cuando tú estás en la orilla de la... Mira lo que cogí, vete para la mierda. Mira lo que yo tengo aquí. Mira lo que yo acabo de coger, cabrón. Mírate esto. ¡A mí me sape! ¡A mí me sape! ¡En serio! No la coja, no la coja, no la coja. Deja que se caiga. ¡A mí me sape! ¡A mí me dispara la verdura de ahí, pata! ¡A mí me dispara la verdura de ahí! ¡A mí me saco! ¡Qué jodienda! Por hundirlo otra vez lo cojo. ¡Ah, no! ¡La dejáte, la dejáte! ¡Ah, en serio! ¡A mí me sape! ¡A mí me sape! ¡A mí me sape! ¡Papi me sape! ¡Me sape! Yo dije, coño, lo pude la... ¡Qué verdad que estoy brillante, papi! Yo dije, lo podré coger. ¡La coge, con! Dije, la podré coger y ¡pum! Y ya que se queda ahí. ¡A mí me sape! ¡Sí, sí, vamos! ¿Quién está disparando para acá, ¿o qué eres? La isla, la isla, la isla está disparando. ¡A mí me sape! ¡Ya, diantre! ¡Papi, un poco nos parte! ¡Caquito, disparame para la isla, para ver si los mato! ¡Vamos a trepar, ahora! ¡Dispárame, disparame para allá! A ver si busca el lambertranca ese para matarlo. ¡Súbala, súbala, porque ya tenemos el viaje que necesitamos! ¡Ah, diantre, hay unos esqueletos somoneando algo aquí! ¡Ah, diantre! ¡Ah, diantre! ¡Ah, diantre! ¡Ah, diantre! ¡Déjame irme de aquí, espérate! ¡Yo no voy a poder matar a esto solo! ¡Ya estamos, vamos para allá, caquito! ¡Mira la espada! ¡Mira la espada! ¡Mira, encontré un tesoro en el agua! ¡Debaja el agua! ¡Mira esto, caquito! ¡Acabando de tirarte! ¡Si papi, hay un tesoro ahí en el agua! ¡Como así! ¡Eh, me morí! ¡Ah, el fuego blanco! ¡Ay, claro! ¡Yo tengo que salir! ¡Yo tengo que salir de aquí! ¿Dónde están? ¡Ah, necesito poco! ¡Para coger vida! ¡Caquito, ven donde mis! ¡Ven acá! ¡Porque necesito que tú cojas el fuego azul! ¡Y yo el blanco voy a poder pelear contra ellos! ¡Estoy alumbrando aquí con la luz blanca! ¡Y te tiraste para otro lado! ¡Ah, estoy aquí! ¡Ah, ya lo caí, está al lado mío! ¡Vente! ¡Coge aquí! ¡Coge el fuego azul, coge el fuego azul! ¡No te caigas por el joto ese! ¡Mira, coge el fuego azul! ¡Yo tengo el blanco! ¡Muchachos! ¡Yo estoy viendo un barco! ¡Mira los aquí! ¡Mira los aquí! ¡Mira los aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Porque son barcos pirata! ¡Vamos a alúmbralo con la luz blanca la imagen! ¡Los dos, los dos! ¡Alúmbralo! ¡Alúmbralo con la luz! ¡Puede! ¡El azul, el azul! ¡Alúmbralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo podemos dar! ¡Y al diantre! Alúmbralo otra vez, alúmbralo otra vez OK, dale, dale! ¡Métele, métele! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Me ponen vida! ¡Estamos aquí! ¡Pero ya no entiendo! ¿El problema es que le estamos dando? Sí, sí, le estamos dando, pero... ¡Usa la luz azul para estos azules! ¡Y yo uso la blanca para los blancos! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Corre, mira! ¡Corre, mira! ¡Dang! ¡Motrimos! ¡Ah, shit! ¡Me cago en la mierda! ¡De hecho, 20 mil boquetes aquí no encuentro el maldito tesoro! ¡Diablo! ¡Me caí! ¡Me tiro la mierda! ¡Me tiro la mierda y me mató! ¡Y antes, papi! ¡Esqueletos! ¡Está duro, duro, duro! Mira, cógete el fuego. Cógete el fuego, cógete el fuego. Pocete el fuego azul. O el blanco. Yo cojo el blanco. ¿Azul? ¿O qué tal? Yo cogí el azul, yo cogí el azul. Cogete el blanco. ¡Me da algo como mío! ¡Míralo aquí, míralo aquí! Ahí saco un barrito, ahí saco un barrito. ¡Alejate! ¡Alejate! No puedo si me mato La mía es la blanca Tienes que buscar la blanca o la azul Pues yo tengo la azul Mira, mira, me estoy quemando Y me quemo Donde esta el contrallado este? Donde esta, no lo veo Ah mira, tengo el del fuego, los voy a matar El del blanco es que no puedo matar Mira, lo maté, lo maté, lo maté ¿A quién? Al líder este, lo maté ¿Al boss? Si, mira, me di un esqueleto Ritual Uh, que brutal se ve el esqueleto Dejo caer otra cosa por aquí Ya, entre que linda se ve esta cara Mano, se bruta Chequeate a ver si se ve el tesoro Me mordió una Culebra Mirate este esqueleto Cogelo para que lo veas, se bruta Se ve rojo, como que el blanco con rojo Se ve brutal Ay, lo prendi, lo prendi Lo prendi, lo prendi Maldito sica la prima Y despues se pregunta quien es No, 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 no Fue a soltarle, le fui a darle a like Le di al space Papi, es que el tipo esta Después se pregunta quien fue el que lo pago Lo pago Eso no fui yo Eso no fui yo Eso no fui yo No, no, papi Después se pregunta Eso fui yo Echándome la culpa a mi Esta vez, esta vez Esta vez Esta vez lo prendi Y es porque estoy buscando la X Para poder soltarle Ah, mera, mera Por este Es que no lo quiero agarrar Porque despues pegan a la almirda de mi Pueblo en la esquina Yo lo cojo Hay una pórmula Hay una pórmula ahí Cogelo Tráelo para acá Y déjalo en la orilla Yo la cojo Lo que nosotros hablamos es mierda de él No es que él no es Es que hablamos mierda No, papi Pues no fue a propósito Y se lo sigo diciendo Yo se que no es a propósito Pero no explotan Pero no es a propósito Dos veces Dos veces Dos veces El caro Si fuera a Bacalao Bacalao yo se lo creo Que lo hace a propósito Y el mamá Huevaso dice que Eso sí Que no Que no fue sin querer Dale, mera Aquí lo voy a soltar Aquí lo voy a soltar por ahí Dale, suéltalo Tacho, suéltalo lejos del barco Te asustas O saca Diablo Ven más No, no se rompió No, no se rompió Escuché que como que se rompió Escuché que como que se rompió Se rompió Se rompió Pero no rompió Que dios Le doy cuenta de esto Bueno, que vamos a buscar Para entregar esto Adiós, mira No me acepta esto ella Adiós, ¿dónde yo doy esto? No, espérate ¿Dónde se da esto? ¿Dónde se da esto? Verificate arriba En la taberna o algo ¿Será? ¿Será con la tipa esta que hay que dárselo? Ah, mira, si era la tipa esta que había que dárselo ¿Sabe que es lo más chévere del muñeco? Mira, que es el espejo meando en el piso Ya, lo que otra vez es esa mierda para que me dara en el barco En serio Ya, lo que lindo se ve Mira el mío, mira el mío, tranquila, aquí está ahí Qué chulo es el tuyo ¿Lo puedes tocar? ¿O no? A ver No, no puedo cogerlo No puedo tocarlo Ah, mira, si c***** lo cogí ¿No lo puedes coger? Mira, si, yo lo cogí ¿En serio? Ajá Mira el perro vago tuyo ¿Dónde está? Aquí abajo, te lo estoy cargando ahora mismo Ajá, si te veo, te veo con él ¿No lo puedo tirar? ¿En serio que me lo quieres tirar c*****? Sí No puedo Lo puedo tirar el condenado por agua A ver, a ver, a ver Espera, no Mira si lo tiene agua o no No sé Ah, no, está jugando, está jugando Está jugando, está jugando Está jugando, está jugando Ah, me la he hecho la mesa, me está durmiendo Está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo Está durmiendo, está durmiendo, está quieto, está durmiendo Dale Bueno mi gente, gracias por estar con nosotros este jadito Espero que les haya gustado Eso será hasta la próxima Déjanos saber si les gusta este juego para seguir jugando Eso será hasta la próxima Nos vemos mi gente Que disfruten Y saben que No fue intencional la explosión del balcón Así que denle like, suscríbanse Y será hasta la próxima Qué chiquito le pueden decir adiós A ver, mi madre Quién subió las velas Quién bajó las velas Antes de que arrancáramos Se guillaron Ahora digo yo que se guillaron Esto fui yo Eres bien macho Baje la vela Baje la vela Pero no sabía aquí Baja aquí 47 jotos Escucha eso Escucha eso 80 jotos aquí 80 jotos Ajá mi madre Escucha eso, mano, escucha eso Y se golpeó otra vez Este kaki Todo badena Tapi kaki